No podemos dejar de mencionar las diatribas, las falsedades, las mentiras que se han señalado en torno a cómo nosotros concebimos la educación pública. Y en ese sentido no le cedemos autoridad a nadie, porque el Partido Colorado llegó adelante el único cambio educativo que tuvimos desde el retorno a la democracia que fue la reforma educativa que impulsó Germán Rama. Y somos fieles defensores de la educación pública y todo lo que está haciendo este gobierno en el marco de la ley de urgente consideración para reformar la educación pública tiende a su fortalecimiento. Los que debilitan la educación pública son los que incrementan los presupuestos pero hacen que los resultados sean peores, que aumenten los índices de repetición, que aumente la deserción, eso es deteriorar la educación pública. Bajo ningún concepto vamos a tolerar de que se tiren al viento diatribas de ese nivel. Y en relación a la marcha de los estudiantes, y realmente lo digo como ex dirigente sindical, ex dirigente gremial, a mí por ese lado no me duele emprenda. Yo fui convencional de la FEU, integré el Consejo Federal, fui consejero de la Facultad de Derecho, marché contra mi gobierno en el año 2000 pidiendo más presupuesto para la educación. Pero nunca, señor Presidente, nunca incité a la violencia desde el movimiento estudiantil. Nunca incité a la violencia como todos vimos el pasado 14 de agosto, en donde entre otras cosas se dijeron, a vos te puso el fondo, cuquito botón, te vendés a los yanquis, entregás el país, sos un hijo de Yuta, te tenés que ir. Este discurso que con vergüenza, como dirigente estudiantil lo digo, este discurso que hoy pretende generar el movimiento estudiantil del Uruguay, habla de un estado de cosas que ninguno de nosotros quiere. No podemos debatir democráticamente con cánticos, con falsedades, con diatribas, con acusaciones. Trabajemos todos por la educación pública del país y hagámoslo en un marco de tolerancia y de respeto para que no vuelvan a pasar las cosas lamentables que ocurrieron en el país en la década del 60. Muchas gracias, Presidente.